Este es el panorama que se vive en el segundo piso de la Galería Popular del Cesar en Valledupar, locales cerrados. Se seguirán cerrando locales en la Galería Popular del Cesar. ¿Qué estará pasando con la economía en Valledupar? Preocupados se encuentran los comerciantes de la Galería Popular en Valledupar, ya que manifiestan que sus ingresos no solventan sus compromisos. Por lo anterior, muchos toman la decisión de cerrar los locales, ya que su economía no es la mejor. Otro caso que aducen los comerciantes es las ventas informales e ilegales que tienen algunos alrededor de la Galería, que impiden que los clientes lleguen y puedan comprar sus productos. ¿Será que la Galería Popular del Cesar puede llegar a ser un lugar desolado por culpa del desempleo y malas decisiones administrativas? Esperemos que no. Por las malas administraciones, por la venta de vendedores albulantes, y esto acá está decaído. Vemos que, por ejemplo, antes se veía esto más nutrido, había más locales abiertos, hoy se ven más cerrados, de pronto la economía está bajando. Eso influye, la gente no tiene plata, la economía ha bajado, no hay dinero, no hay dinero. ¿Ateriormente sus ventas cómo eran? Eran bastante buenas, se vendían, uno tenía un promedio de 2400, 500, 600 mil pesos, ya eso no se ve. Y ahora las ventas, 100 mil, 80, 70 mil pesos, y eso no sirve para nada. Porque las ventas están muy bajitas, no hay clientes, no hay nada, y entonces se pone gente acá afuera que lo perjudica a uno mucho. Y la situación de hoy en día que está muy mala, demasiado vendedores ambulantes. Malos manejos, las malas administraciones, la competencia desleal, el taponamiento de la Galería, el comercio informal, son muchas razones por las cuales han afectado a la Galería. Obviamente que es una situación difícil que se está pasando, pero las miedas también el alcalde nos afecta de una u otra forma. Lo que es la, cómo es que el de Asimoto, porque muchas personas no, o sea, no se dirigen a aquel centro comercial. Otra cosa, el taponamiento que tenemos por parte de los editeros y los vendedores informales es una problemática de nunca acabarse. Tenemos un alcalde que promete, promete y nunca hace nada. ¿Cómo es posible que ustedes a veces para entrar tienen que pedir permiso a esa gente? Si estas son zonas comunes que es donde tú puedes transitar libremente, aquí tú no puedes transitar libremente. Entonces si un cliente viene a comprar un artículo, no entra y preferirse para otro lado. Desde la Galería Popular del Cesar para Noticias JM, informó Mr. Mendoza. Continúen con más información en estudio.